Y nunca más, nunca más en tu puta vida me vas a decir a María Eso es una promesa ya cumplida, porque lo que yo hago de aquí Listo, hice el día Me pone la mira en el pecho, y no sube esa mira del pecho No bombaré la que hice eso, deja de quemarme el chaleco Me pone la mira en el pecho